En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con la presencia del cineasta, director y actor Eugenio Derbez y el productor Fernando Robser como jurados, se llevó a cabo la premiación del primero y segundo lugar de la primera edición de los Green Light Awards. Es la primera vez que se dan estos reconocimientos, buscan incentivar historias que puedan ser entregadas como argumentos cinematográficos. El evento se hizo para que los jóvenes escribieran guiones, escaletas de guiones, escogiéramos a las mejores y pudiera ser esto un puente y en lugar de que anden tocando porles para poder colocar sus guiones y en lugar de que nosotros estemos buscando guiones por todos lados, pues es una manera como muy directa en que Cinépolis nos pone en contacto a esos escritores con los productores. El primer lugar fue para Juan Francisco Rodríguez por Sigue las Nubes. El segundo fue para Gilberto González por el guión Tus Ojos. Estas dos posiciones se llevaron 30 mil y 20 mil pesos respectivamente. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.